PRÉNDELO 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 Con mi paso Todo el mundo con mi paso Con mi paso Todo el mundo con mi paso, mi paso, mi paso I'm fresh, 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 I'm fresh Si quisiera hablar español y tuviera mi conexión, ya me hubiera firmado pa' Rock Nation Porque tengo una letra de tu paresuración y un estilo de V.J. pero en Spanish version Suena bang-bang como una gang-gang, pero fue más bacán, tú me entiendes de Juan Esto es pa' el clan-clan, el tigre y la fan, pa' ti eres el plan, doble excel, B1 Réndelo, préndelo, 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 préndelo Pa, pa, que paso Boom, llegó el apagón, se apagaron los breakers Y se están chocando todos los haters Fuck it, llegó P1, el papá de los beatmakers Y XXL, el 23 de los lakers Ah, ah, fresh four 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 Así que Préndelo, préndelo Con mi paso, mi paso, mi paso Todo el mundo con mi paso Mi paso, mi paso Ah, fresh four Con mi paso, mi paso, mi paso Todo el mundo con mi paso El paso, el paso, el paso Yeah, 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 yeah XXL 593 Junto a B1, el productor de oro Ecuador y República Dominicana en la casa Que lo que, que lo que, que lo que El diablo